...de 60 mil millones 144, que representa un incremento del 1.8% con relación al presupuesto que estamos ejerciendo en el 2016 y proyectado y aprobado para este ejercicio que fue de 51 mil 34 millones de pesos. ¿Se están sufriendo recortes en cuenta que es uno de los que le definen por el plan? Hay algunos ajustes en algunas áreas, como pudiera ser la comisión de ferias, como pudiera ser la PROAM, como pudiera ser también algunas áreas de los institutos. Ninguno está desapareciendo, simplemente estamos reduciendo la estructura y poniendo en consideración del Congreso la posibilidad de que esas estructuras vengan a menos, particularmente por lo que se refiere al capítulo 1000 y al 4000. ¿Entonces también están haciendo una propuesta de reforma a la ley orgánica, a la administración? No, porque es potestad del Ejecutivo. Cuando es en crecimiento, sí hay consideración del Congreso. Cuando viene en decrecimiento, es potestad del Ejecutivo poder hacer menos, porque no estaría violentando el presupuesto. ¿Cuáles son las que estarían ustedes ya acomodando? ¿Cuáles son las que están previsibles? ¿Cuáles son las que se están previsibles? ¿Cuáles son las que se están previsibles? ¿Cuáles son las que se están previsibles? ¿Quedarían como direcciones entonces? ¿O cómo quedarían? Bueno, en el caso de la Comisión de Ferias va a ser una dirección, lo que se propone es que pueda ser una dirección adscrita a la Secretaría de Desarrollo Económico. Son varias las dependencias y no quisiera adelantarme a, sí puedo dar datos generales, pero quisiera privilegiar el conocimiento del Congreso para que ellos lo analicen y juntos podamos ir aportando a la sociedad la información que ella demande y que por conjunto de ustedes la haremos ir dando a conocerla. ¿Esto de visitario se ve así o cómo está? Como decíamos, tiene un crecimiento del 1.8%. El crecimiento obedece particularmente a que tanto las participaciones como las aportaciones federales crecen. En el caso de las participaciones crecen alrededor de un 8.8% o un 7% y en el caso de las aportaciones un 7.8, 7.9%. Y en términos generales, ¿cuánto se define a salud, educación y seguridad? En términos generales, a salud, educación y seguridad. ¿Te puedo dar el dato preciso? ¿Me alcanzas por favor? Les puedo ir comentando que en el caso de los organismos autónomos, el monto que se les está asignando desde 2.968 millones de pesos. En el caso de las dependencias y de la administración centralizada, son 33.244 millones de pesos que traen todas ya su componente federal. Y en el caso de la administración descentralizada, son 9.292 millones de pesos. ¿Están planteando nuevos incrementos tributarios, nuevos impuestos? No hay ningún incremento de impuestos, ni de tributos, ni de derechos. No hay ningún incremento al alza de absolutamente ningún impuesto ni ninguna carga impositiva. ¿Y la inflación? Solo el 3% de inflación aplicado de manera general a todo el presupuesto. ¿Y ya está prevista la restructura de los créditos? No, no está prevista hasta en tanto que el Congreso pueda aprobar el decreto por el cual se solicita la autorización para llevar a cabo la restructura. ¿Cuáles serían las medidas de austeridad? ¿Cuáles serían las medidas que se deben para el siguiente año en cuanto a presupuesto? Ya con la ley de disciplina financiera ya no podemos nosotros presentar un balance negativo, salvo solamente reconociendo el que pudiera haber del ejercicio inmediato anterior. De tal suerte que hasta en tanto no tengamos la aprobación de la ley de ingresos federal, del presupuesto de ingresos federal y que presentemos nuestro alcance y lo presentemos ya con un avance más definido de este ejercicio, podremos calcular el déficit que lo hubiera. ¿Cómo queda ahora el déficit presupuestal? ¿Perdón? ¿El déficit presupuestal cómo queda ahora? ¿De qué ejercicio? ¿De 2017 la proyección? Ah, es lo que acabo de contar. ¿Sigue siendo usted, entonces, el... ¿Más medidas de austeridad? Es un presupuesto que definitivamente evidencia una política de austeridad, de recorte del gasto, pero sí privilegia los programas sociales, privilegia la actividad económica. ¿El recorte de plazas se prevé? ¿El horario sobre todo? Hay una propuesta de un recorte de eventuales de alrededor del 50%. Muchas gracias. Muchas gracias.